Música Continuamos acá con más de nuestro programa Lo que buscas totalmente en vivo Realmente que si ustedes supieran todo lo que nosotros Pasamos en tras cámara Bueno, de verdad que es el verdadero programa ¿Verdad Marian? Todo en vivo Cuéntanos un poco ahora Marian ¿Cómo te estás preparando para participar En esta edición 2016 de Miss Universo Tomando en cuenta que Venezuela es un país Con las mujeres más bellas En los concursos internacionales Concurso que Venezuela participa Si no queda de finalista, gana Pero nunca queda por fuera Pues siempre lo he dicho Cuando Miss Venezuela llega al Miss Universo Llega la máxima competencia La mujer más preparada Por eso es la organización Miss Venezuela Ahorita pues vamos a empezar Con mis clases de oratoria Con mis clases de pasarela Con mi clase de estilismo De maquillaje Pero seguimos reforzando La parte De mi responsabilidad social Sobre el embarazo precoz Que eso para mi es lo más importante ¿Sería tu banderina en el Miss Universo? Sería mi banderina en el Miss Universo Y no solamente en el Miss Universo Sino como Miss Venezuela Es lo que yo voy a hacer Y es lo que va a quedar De ese gran árbol Y pues para eso estoy aquí en el Tigre Para seguir hablando con los jóvenes Sobre la prevención Sobre hablar con ellos Que planes de futuros tienen Que no pueden salir embarazadas Porque la vida es muy larga Y todo es a su tiempo Y pues yo creo que eso es realmente Lo del Miss Universo Y por ahí va tu pregunta Tu respuesta en el Miss Venezuela Que fue algo Si más no me equivoco Con relación Hacia la familia A los niños Y tú realmente respondiste Contundentemente Y por ahí leí Que fue una de las mejores Respuestas Y por eso fue que Más allá de todo Lo que hiciste Durante el concurso Tu respuesta Terminó de coronarte Más allá del físico Que toda mujer venezolana Lo tiene Más allá de la preparación De una buena pasarela Siempre coronas La pregunta final Mi pregunta se basó Como candidata Al Miss Venezuela Que aprendí yo Con mi labor sucia Y yo dije que Lo más hermoso Es saber la experiencia Que vive una joven Con tan poca edad Y tanta experiencia Por vivir Mi pregunta fue esa Y pues lo único Que respondí Es que niño Que crece en familia Crece feliz Y eso es lo que queremos Para Venezuela La unión de nuestro país Con papá, mamá En casa Y los niños Y todos trabajando Todos profesionales Sin apurarnos Sin apurarnos Porque el que se apura Se cansa No gana nada No gana nada Créeme que esos son Los valores Que particularmente Uno siempre Lo recibimos Por nuestros padres Marían Participaste en un Miss Venezuela Totalmente distinto Tanto es así Que hubo una corona nueva ¿Qué sentiste tú Al ser la responsable De recibir la corona De Marían Javad Una corona muy ostentosa Con muchos colores Quizás fuera De lo que ya estamos Acostumbrados a ver De la organización Miss Venezuela Pues una corona Espectacular Hecha por el grandioso George Whitton Colorida Grandísima Pesada Pero Siempre la llamo Como mía No se la veo más nadie Con mi vestido blanco Esa corona Es perfecta Y Dios mío Cuando salió en la caja Yo dije Ay Dios mío Ojalá sea para mía Será mía Será para mía Ojalá sea para mí Y pues así fue Fue para mí Y la lucí Es espectacular Porque todas las fotos Que quedaron Después de mi coronación Fueron bellísimas Todos los fotógrafos Todo lo que hicieron Y no lo angelical Que quizás luciste Esa noche Colocándote la mano Mira Ni no me hagas Porque yo no podía mover mi vestido Porque mi vestido Era manga larga Y yo no podía Flexionar el brazo Entonces yo me puse El otro del vestido Quise hacer esto Y no pude Porque era tan Yo digo Es la emoción Son las energías Dios mío Mi papá estaba ahí viéndome Toda la gente El tocuyo Me imagino que estaban gritando Pero yo estaba Realmente demasiado feliz La felicidad Y se notó pues en pantalla Esa emoción tan natural Que nosotros Los que tuvimos la oportunidad De verlo A través de Benevisión Realmente quedamos impresionados Tocaste ahorita un tema El vestido Que es una de las cosas Muy importantes De tu paso O del paso De toda candidata Por el Miss Venezuela Johnny Stracha Fue el responsable De hacerte Esta magistral Pieza De moda Que si bien es cierto Es algo que no estamos Acostumbrados a ver Porque prácticamente Son dos piezas En una Mira Yo te voy a decir algo Es algo nuevo Para un Miss Venezuela Lo estudié Era completo Lo que pasa Es que tenía Una malla transparente Todo el mundo Cuando salió Pero por qué De dos piezas Así lo quería Ese vestido Se hizo con mis ideas Johnny Stracha Lo que hizo fue Engrabarlas todas Me dijo ¿Qué color te gusta? Yo bueno Me gustan Colores pasteles Me gustan blancos Quiero largo Quiero que no Me cueste caminar Quiero mucho brillo Que me sienta relajada Quiero manga larga Como una princesa Y eso fue lo que hizo Pero yo nunca Vivo Yo nunca vi Mi vestido terminado Siempre me media Los forros Pero cuando veo El vestido Cuando estaba En camerinos Yo digo Guau Ese es el vestido Que me voy a poner Con eso Voy a ganar En Miss Venezuela Y lo ganaste Y así fue Marían Fueron 25 chicas 25 sueños De todas partes De Venezuela Que competían Por el sueño Pues de ser La Miss Venezuela Hoy por hoy Ya con la corona Ya como Miss Venezuela Cumpliendo todos Los compromisos Que tienes Como soberana De la belleza nacional ¿Qué le dices A todas tus compañeras Y a quienes Hoy por hoy Quieren luchar Por ese sueño Y tocar este año La organización Formaron Formaron parte de mí Y parte de Miss Venezuela Sin ellas Esa Miss Venezuela No hubiese sido igual Gracias a ella Yo tuve más energía Más felicidad Obviamente estuve Bajos Altos Pero triunfé Y eso es lo importante Pero sin ella Yo estuve amigas Miss Bolívar Era una de mis mejores amigas En el Miss Venezuela ¿Con Anzuategui ¿Cómo te la llevabas? Mi portuguesa Anzuategui Fue Mariana Méndez Una niña muy callada Pero siempre la saludaba Y siempre era del grupo Era una candidata más Era mi hermana En esos cinco meses De preparación Viví con ella En la Quinta Miss Venezuela Entonces Excelente Todo el trato Si las Miss se fueron bien Los resultados No Ellas se salieron Del De De la De la De la talima Pero bueno Yo creo que Se me escapa de las manos Yo estaba tan pendiente De mi coronación Que yo nunca miré para atrás Luego viste que terminé Después yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno que se molestaron Que tocó No sé La corona es mía Es mía Yo me la gané Yo me la gané Por mérito propio Claro Créeme que fue muchísima polémica Porque luego Mi programa es un programa De espectáculos De parándula Y realmente Nos agarramos Pues de ahí De esos videos Porque las chicas Prácticamente se salieron molestas Porque no Quizás no fue el resultado Que ellas Bueno Anzuategui se quedó ahí No es parta Portuguesa Bolívar Pues yo creo que Es una competencia No te puedes molestar Por quien gane O quien pierda Solamente una Y va a ser la misma Venezuela Obviamente Yo quería ser la misma Venezuela Si no ganaba Y va a llorar Siempre dicho Si no hubiese ganado Hubiese estado en el baño Llorando Perfecto Marian Tus otras compañeras Que también resultaron Ganadoras Ese día La representante De Amazonas Que nos representó En el Miss Tierra Y la chica Se me fue ahorita Jessica Duarte Jessica Duarte Del estado Trujillo Una de las candidatas Más sonadas Tanto Trujillo Como Lara Y Amazonas Y realmente fue Es el cuadro final Más allá De que se escuchen Nombre Y sean favoritas Y bla 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 Gana La que se tiene que ganar Porque todo es esfuerzo Todo es dedicación Tú no puedes ir A la Quinta Miss Venezuela A tomarte fotos Tú tienes que ir A trabajar Y a eso fuimos Las tres que quedaron Quedaron Estoy conforme Con yo Bueno Estoy conforme Con el resultado Pero Todas son excelentes Y todas se merecían La corona Cualquiera que hubiese ganado Iba Iba A representar Con mucho orgullo Eres representada Por Javier Gómez Presidente de la organización Señorita Centro Occidental Que hoy por hoy Es uno de los directores De concursos de belleza Más afamados Porque tiene tanto A la Miss Venezuela Como a la Miss Venezuela Mundo Y esos son logros Importantísimos Así es Más adelante Luego de la pausa Vamos a hablar Acerca de todo Tu preparación Antes del Miss Venezuela ¿Te parece? Claro que sí Tus redes sociales Antes de irnos a la pausa Para que el público De acá del Tigre Pueda ubicarte Más rápidamente En Instagram Soy Arroba Mariam Con M al final Javash En Twitter Ahorita estoy Con Arroba Miss Velar Pero voy a cambiar De cuenta Como cuenta oficial Como Miss Venezuela Que pronto Lo estaré Lo estaré colocando En esa red social Y personal No tengo Pero después Después de mi universo Tendré Yo voy a aprovechar Estos segunditos Porque créeme Que hoy es uno De los programas Más vistos De acá De nuestra localidad Y a decirme En redes sociales Arroba Subero Vector 27 Por ahí voy a estar Recibiendo también Todos sus comentarios Con relación a esta Magistraria entrevista Que estamos haciendo A nuestra reina De belleza Miss Venezuela 2015 Mariam Javato Vamos a la pausa Y ya venimos Está aprovechando Claro Música Música Música